Ok, muy buenas tardes. Estamos aquí desde la ciudad de Miami. Mi nombre es Richard Avilés, Carlos Pujol. Somos asesores financieros certificados y estamos aquí con la visita de Kevin, el papá Francisco, el amigo Walter. Y cuéntenos pues, amigo Carlos, ¿qué es lo que nosotros hemos planificado para ellos en su plan de retiro? Bueno, hicimos una planificación para cada uno en especial, porque como habíamos dicho anteriormente, básicamente para hacer un plan de retiro hay que ver el caso específico de cada uno. Perfecto. Con respecto a cuál es la expectativa y cuánto quisieran tener en un futuro. En el caso de Kevin, obviamente, es la persona más joven, tiene más tiempo, tiene mejor proyección en un futuro, pero todos pueden ir haciéndolo sin ningún tipo de problema. Ahora, cuéntanos Kevin. ¿Qué te pareció Kevin? ¿Qué te pareció? Bueno, me parece que es una buena inversión a mi corta de edad y asegurar mi jubilación y mi futuro para mí y mi familia. Perfecto. ¿Cuánto vas a empezar tú en este plan de retiro? ¿Cuánto vas a empezar a ahorrar? Con 300 mensuales. 300. Entonces, Walter, cuéntanos tus impresiones. Bueno, algo interesante. ¿Por qué lo haces? Cuéntame. Yo hubiera enterado de esto hace mucho tiempo, yo lo hubiera hecho. A mí me cae un poco admirado como el amigo me ha explicado con un retiro y todo bien. Bueno. Y yo voy a empezar con 400 dólares y seguir sumando, como usted me dijo, un poquito más de lo que voy a... ¿Te lo vas aportando mensual? Yo aporto mensual. ¿Por qué tú has seguido a planificar tu retiro, tu planificación financiera? ¿Qué es lo que te llamó más la atención en tu propia palabra? Me gusta ahorrar siempre. ¿Qué bueno? Me gusta invertir. Gracias a Dios, eso es mi... Ha sido siempre mi meta, las inversiones. ¿Qué bueno? Invertir. No es para mí, para mi siempre. Sí. Ok, Pancho, Francisco, cuéntanos tus inversiones. Y como dice el amigo Warcher, que si hubiera sido antes esta oportunidad, la hubiéramos hecho. Pero desgraciadamente no había esta oportunidad. Y como la tenemos ahora, queremos decir, la aprovechando para... Nos estamos inscribiendo para tener los... Todos los servicios que nos brinda la... En el caso tuyo, ¿con cuánto tú vas a empezar a ahorrar? 300 dólares. 300 dólares. Estamos conscientes, pues, como estamos iniciando, que ustedes tienen la posibilidad y la facilidad en el evento que ustedes decidan poder más adelante incrementar su plan de retiro en el evento que ustedes lo consideren necesario. Carlos, cuéntanos, ¿qué opinas tú de nuestros amigos? No, yo creo que solo más que todo, ver la necesidad, que básicamente la vieron, de no solamente ahorrar para el retiro, sino protegernos en el presente. Porque realmente no hacemos nada con tener un dinero guardado. Ese mismo dinero que estamos aportando mensualmente, no solamente te va a servir para tu futuro, sino que mañana te sucede algo y tu familia va a quedar protegida. Buenísimo. Cuéntanos, Carlos, si muy por encima sabemos que el tiempo es corto, ¿qué tipo de planes son los que nosotros estamos en este momento asesorándonos a nuestros amigos para que ellos pues tengan su plan correcto? En el caso de los tres hicimos un seguro que se llama I-Welt. Básicamente es un seguro que te cubre casos de fallecimiento, enfermedad y además eso planificas tu retiro. Es decir, es un plan integral basado en una buena proyección de presente y futuro. Muy bien, ¿tenemos algo más que aportar individualmente? No, está todo claro. Ok, estamos bien, les gusta el servicio. Satisfecho, satisfecho con todas las oportunidades que nos brindan. Perfecto. ¿Ustedes nos recomendarían para que estos planes tengan acceso a mitad de familia? Aquí voy y les recomiendo a todita, mi familia, mi hija, mi hermana que siempre vienen para acá. Bueno, aquí estamos en la hora de hacer los niños para poderlos ayudar de la mejor manera. De eso se trata nuestro trabajo, ayudarlos, orientarlos desde el punto de vista financiero. ¿Verdad, Carlos? Se ve mejor. Muchísimas gracias. A ustedes. Pasa eso. Felicidades. Felicidades. Gracias.